Arturo Magaña y el Film de la Semana Una de la noche con 21 minutos y 35 segundos Como todos los viernes, ya anda por acá mi queridísimo Arturo Magaña Arturo HD con las recomendaciones de lo que tendríamos que ver este fin de semana Y de aquí al próximo viernes, Arturo adelante Hola querida Yuri, amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos Hoy además en una semana de fiesta, porque los Warsys, los fanáticos de Star Wars Celebramos ayer 4 de mayo, el día precisamente de Star Wars Una fecha que a partir del icónico diálogo de May the Force Be With You Y de la forma en que suena en el idioma inglés Se adoptó como el día oficial de esta maravillosa franquicia galáctica Y como ya es tradición, en este May the Force, en este 4 de mayo Hubo muchas cosas que vale la pena destacar Ayer por ejemplo, se estrenó el volumen 2 de Star Wars Visions Una fascinante antología animada Que a través de esta técnica, explora el universo galáctico de George Lucas Como nunca antes lo habíamos visto Esta segunda temporada está conformada por 9 episodios Donde vemos nombres muy reconocidos dentro del mundo de la animación Como lo es el de Rodrigo Blas o también el de Gabriel Osorio O estudios como Cartoon Saloon y también Artman Studios Entre muchos, muchos otros Que verdaderamente aportan algo visualmente espectacular Al universo de Star Wars Y es que miren, el universo de Star Wars es tan generoso Es tan vasto Que la posibilidad de explorar esta galaxia lejana Es tan infinita Como nosotros queramos Y así como en el cine o en el streaming También desde la animación o en los videojuegos Hemos disfrutado tanto de estos personajes increíbles Que la literatura no se podía quedar atrás Y por ello, como el war si apasionado que soy Hoy quiero recomendarles un par de libros Que me han volado la cabeza Se trata de la saga literaria desde otro punto de vista Una antología que como su nombre lo indica Nos presenta a Star Wars desde una perspectiva diferente A como lo hemos visto desde siempre Aquí, con la pluma de algunos de los escritores warsys Más distinguidos Como Gary Witta Como Claudia Gray Ray Carson Y hasta Will Wheaton Sí, ese mismo de Star Trek Nos presenta el episodio 4 Una nueva esperanza Desde los ojos de los personajes secundarios Que atestiguaron las escenas más icónicas Presentadas por aquella inolvidable película de 1977 Desde el polémico Greedo Hasta Breka Organa La madre adoptiva de Leia O hasta el mismísimo Qui-Gon Jinn Entablando una conversación con Obi-Wan Kenobi Sobre lo que sucederá con el joven y poderoso Luke Skywalker O también Yoda Cuando sintió los disturbios de la fuerza En aquellos momentos presentados en el episodio 4 Como era de esperarse Y después de lo que nos presentaron en este libro Hace un par de años Ahora Editorial Planeta ha presentado la continuación de este muy interesante proyecto Y ahora nos presenta otra mirada de la película que es considerada la mejor de toda esta franquicia El Imperio Contraataca Ahora veremos esta película de 1980 Desde los ojos de un cazarrecompensas persiguiendo a Han Solo También desde las oscuras profundidades de una cueva en Dagobah O incluso desde la perspectiva de un clan que habita en las profundidades De aquella inolvidable ciudad nube Donde pues el Imperio acorraló a Luke, a Leia, a Han Y las cosas se salieron de control No les cuento más de las sorpresas que incluye este segundo volumen De Desde Otro Punto de Vista Porque la verdad es que quiero que descubran por ustedes mismos Este fascinante experimento Que todos los fanáticos de Star Wars estoy seguro van a agradecer Ambos títulos ya están disponibles en todas las librerías del país Bajo el sello de Editorial Planeta Un editorial que tiene unos títulos referentes a Star Wars Verdaderamente maravillosos e imperdibles Estoy seguro que el que sea que se encuentren Les va a encantar Así de grandes Star Wars Y así de grandes el amor que le tenemos nosotros los fanáticos A esta franquicia maravillosa Un amor tan grande que incluso Lo portamos siempre en la ropa que llevamos todos los días Y lo hacemos con muchísimo orgullo Y justamente la playera que estoy utilizando hoy Para platicar con ustedes Fue un regalo increíble de parte de Disney Que fue diseñada por Armando Takaeda Un empresario y diseñador de moda mexicano-japonés Que tomó los elementos icónicos de Star Wars Y los adoptó en prendas increíbles Que me muero por tener Ayer en el marco del May de Forth Tuve oportunidad de platicar con él Y quiero presentarles aquí un cachito de nuestra charla Escuchemos ¿Cómo llevar a algo que llevamos todo el tiempo puesto? Sí Y que captura justamente el alma de esto que amamos tanto que es Star Wars Yo creo que, bueno, lo que nosotros queríamos hacer es Este, realmente resaltar de nuevo Porque yo soy muy amante de la 4 y 5, 6 De todo, pero esas porque también de mi infancia las vi Y otras viéndolo me da otra nueva perspectiva Y este, queríamos plasmar estos artes que yo respeto tanto Los artes como que un poquito retro Como las que tú puedes ver que son las originales Y lo que nosotros nos enfocamos mucho es que justo como tú Que entre a la prenda de día a día Y que tampoco no te estés esforzando porque es el May of Forth O sea, que eso entre Por eso hicimos unas colecciones minimal Y que tú lo puedas combinar con tu chamarrita del día O con el pantalón del día Y eso era lo que nosotros queremos hacer Que los fans sí se los pongan Porque hay unas renovaciones en cómo estamos metiendo los logos Hay unas renovaciones en cómo estamos usando las telas Pero también yo sé que hay unos jóvenes Una generación de jóvenes que tal vez nunca han visto a Star Wars O tal vez conocen Mandalorian en punto O Baby Yoda, ¿no? Pero yo quería que ellos digan Oye, ¿qué es eso? No lo conozco Y el papá Ah, es la 4 Es la 5, 6, ¿no? Y vamos a verla juntos en Disney Plus Pum, pum, pum Porque yo quiero que la gente primero entre De que está cool Porque hay gente que entra del merchandising Y es normal Y ya después vean estas bellezas de las primeras tres series De las episodios Esa era como nuestra idea Pero además Star Wars es hablar de algo que es O sea, es súper valioso para la gente Totalmente, totalmente Es algo que si se les toca La gente se pone así Sí, sí, sí Pero al mismo tiempo Agradecen mucho como la innovación Como el mezclar cosas Y me parece que aquí es Como bien lo mencionabas Es un poco como las dos, ¿no? Total, total Vamos a tener lo clásico Pero vamos a añadirle algo nuevo Exactamente Algo diferente Qué complicado hacerlo para algo De lo que pareciera que ya habíamos visto todo Sí, que ya tenemos todo Pero falta mucho Exactamente Y, o sea, algo que es muy impresionante Es que Star Wars, o sea Tiene unos mensajes tan valiosos Que si los ves ahorita Dices, wow O sea, son mensajes que nos llegan muy claro Digamos algo de que ahorita Todo el mundo estamos hablando Que es la inclusiveness O sea, la inclusividad Si ves la cuatro Que cuando está Chewie Han Solo Con Luke Y se conoce en el bar Ahí eso es inclusive Totalmente en el bar De que los extraterrestres De que estos Y del Jedi Todos están en el mismo bar Tomando Así peleando también Pero Y ahí nadie está cuestionando, ¿no? Y, o sea, yo quiero que también La generación nueva lo vea Y dices En el 77 Esto era normal Venga, no batallen Somos iguales Somos equal Punto, ¿no? Y más de 40 años después Sigue siendo igual o más emocional Exactamente Totalmente La moda es algo que llevamos todos los días Sí Es algo que nos acompaña siempre Qué bonito es trabajar con algo Que además le puede añadir Los que ama a la gente, ¿no? Sí Totalmente, totalmente Y sí fue un poquito de miedo Porque sabemos que hay unos fans Muy, muy, muy fuertes con esto Pero queríamos hacer algo Que justo Que a todo mundo Que sí los fans Y sí los no fans Todos digan All right, me la quiero poner Y para buscar algo nuevo, ¿no? Ahí lo tiene la colección de Star Wars De Armando Tacaeda Con playeras, sudaderas Hoodies, crop tops Y mucho más Tanto para hombres Como para mujeres Ya está disponible Y a la venta En Liverpool Y bueno, ya para cerrar Con el tema de Star Wars Ayer se llevó a cabo Un evento muy bonito Muy especial En el Paseo de la Fama De Hollywood Donde se develó Una estrella En memoria De Carrie Fisher Mark Hamill El eterno Luke Skywalker De un discurso Super emotivo En memoria De nuestra eterna Princesa Leia Aquí un cachito De sus palabras Ahí lo tienen Una gran fiesta Star Wars Si se ha vivido En estos días Ayer por el May De Fort El 4 de Mayo Y hoy Por el 5 de Mayo No por la batalla De Puebla Ni tampoco Por esa extraña Festividad que tienen En Estados Unidos Con respecto a nuestro país Sino porque hoy El 5 de Mayo Y emulando el título En imagen Con más historias Para compartir En plataformas de streaming También En la pantalla grande En libros En videojuegos En todos lados Historias que estoy seguro Les van a encantar Que tengan un muy bonito Fin de semana Cuídense mucho Y hasta la próxima Gracias Artur Te espero por acá La próxima semana Voy a la pausa Con sonido de la noche Con 32 minutos 8 segundos Ya vuelvo